En el descenso, estábamos decidiendo a su usuario y había un pasapero que era un gendarme en comisión que había detectado una conversación en las personas que estaban sentadas en la fila 3, adelante de él. Y sospechaba que una de ellas era víctima de trata de personas. Y el señor que estaba en la ventanilla, supuestamente, era el cheneno. Así que le da una cartita, ¿vos metí? Ah, busqué. Ah, busqué, le di una cartita para que se la llevemos al comandante, explicando así la situación. Y bueno, se la llevé al comandante, el comandante dio aviso a la PCA de Ushuaia. Y bueno, cuando decidieron, nos dejamos en manos de la policía de aeropuerto. Bueno, después, nada, nosotros tratamos de actuar, digamos, lo más normal posible, porque no queríamos atractar ni a los pasajeros para alrededor, a ella, a quien simplemente viajaba con ella. Entonces, bueno, tratamos de actuar lo más normal posible. No la, o sea, a esa no la tratamos diferente, no la miramos, no, o sea, ha sido, el resto normal. No, 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 la chica apenas aterrizamos, no, la chica apenas aterrizamos, como que se dio cuenta, se quería bajar, se quería bajar, la aterrizamos y ya la teníamos adelante esperando, ella estaba en la tercera fila, la tercera alfa, y se notaba que estaba muy nerviosa y se bajó, y ahí abajo la, queríamos que la limpieza, la armería y la mesa. ¿De qué crees que se dieron? ¿Se dio cuenta eso? ¿De qué? De que algo estaba ahí. De que algo ha pasado, después nosotros íbamos como niña, si bien nosotros tratamos de que, viste, que se haga todo normal, íbamos y veníamos, viste, después ella vino y le dijo, porque el primer paso creo que estaba atrás, le dijo, el comandante, viste a la cabina para conocer, lo sí. El comandante lo viste a correr, viste a la cabina. Claro, una excusa, como para que no se den cuenta, vos imaginais que estaban en la fila tres, la chica, la tresada, y al lado dos menores, y se cuentaba en la 4B, en el proxeneta, y el día de darle con sus familias, o sea, estaban todos con la esposa y el hijo, y se darme está con la esposa y el hijo. Aparte el señor no quería, el que enarme no quería que, claro, que lo identifiquen que fue él quien hizo la denuncia, y entonces, bueno, el comandante quería hablar con él, esto es muy disenso, ¿eh? El comandante quería hablar con él, entonces le dijo, bueno, el comandante, viste a la cabina, el señor. Ya le habló con Jorge, ya le habló con Jorge. Bueno, gracias a Dios, pasó bien, porque ella la despidieron, y no se fue con él, no se fue con él, no se fue con él. Creo que después nadie las vino, bueno, estamos súper alerta a estas situaciones que se presentan, las mujeres, las chicas, las nenas, y los pasajeros también nos suelen decir ciertas cosas, así que hay que darle importancia a lo que nos dicen también. Y discutir, por ejemplo, lo que se desea de cómo detectar justamente a una persona que va a buscarlo, como habla, que es la sumisión, que no habla, que tiene la mirada para ir perdida, porque no se sabe por ahí si puede ser robado o no, no lleva los documentos consigo, son todos datos. Vienen solas, menores, que no puede ser. Y no importa la edad de estas chicas de mía, de 13 años, entonces, algunos, ahí sí podés pensar, no, es una niña que va a ver a los padres, es una niña que va a ver a los padres. Gracias. 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 Gracias.